Muy bien familias, hoy tenemos un reto El reto de que mientras Miquel y Leo están en el cole Nosotros vamos a decorar el nuevo piso entero de Halloween Bueno, uno de estos nos llevamos, ¿no? ¿No se acaben? Y cuando abran aquí Mamá, ¿hay que comprar algo? ¿Sí? Tengo que ir al súper y me tienen que acompañar porque no puedo cargar ¿Acompañáis a mamá al súper? Sí Vale, yo voy subiendo a casa Ahora subimos, ¿vale? Venga, hasta ahora Vamos corriendo a casa a encenderlo todo y a echar humo ¡Qué rápido! No te enciendes, ¿eh? ¡Aspierta! Y unas lucecitas por aquí Vale, las habitaciones ya están Nos falta la sala de estar y la cocina Bills, ¿tú qué? ¿Me has echado de menos? No mucho, ¿eh? Espera, que vamos a encender esto de aquí Ahí está Vaya no espeso Tienes sueño, ¿eh? Bills se está alucinando Mirad, esta es la máquina de humo que os decía De niebla baja La vamos a preparar rápido Aquí hay que poner hielo, ¿vale? Así el humo se enfría y se mantiene abajo Vale, creo que ya está Encendemos Cuando el botón se ponga verde Ya podemos apretar Pero no mucho Porque se nos llenaría la casa entera de humo Y luego no veríamos nada Vale, ya está todo Mirad, ¿qué aspecto más siniestro? Hola, amiguito ¡Bills! No le quitas ojo a ese zombie, ¿eh? Ten cuidado Vale, ya podemos llamar a mamá que suba Aunque falta el botón verde De la máquina de niebla baja Ya no tenemos verde Vale, luz verde Adelante Vamos a probar la niebla baja Voy a encender la luz Para que se vea un poquito mejor Oh, mirad, qué chulada No le doy mucho Porque se llenaría todo de humo Voy a esperar a sentirlos Cuando estén en la escalera Entonces le daré un poquito más Es que no me puedo resistir Esperar con la luz apagada Qué chulada Pues creo que voy a llamar Porque llevo un rato esperando Y creo que me está empezando a entrar miedo Nos hemos pasado un poco de tétrico, ¿no? Bueno, bueno Espero que no tarden ¿Bills? ¿Dónde estás? Bueno, familias Hemos ido a super a comprar Y ahora le voy a dar la cámara a estos chicos Y... ¿Y miedo me das? ¿Por qué? No sé, no sé ¿Miedo? ¿Por qué te voy a dar miedo? ¿Por qué me vas a dar la cámara? No, no, venga Yo os dejo la cámara ¿A ti, a Leo? Vamos, Leo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me vas a dar mucho miedo! Vale, vale Ya tienen Humo a saco ¿Qué va a pasar? Vale, ya de primeras vemos esto Muy bien Vale, máquina de humo por aquí Se ha estropeado El humo Zombie, por ahí he visto una cámara ¿Qué va a pasar? Vale, muy bien, Brunita Cuidado, eh Venga, pasar, pasar Aquí pone prohibido Una araña por aquí Mejor es viendo la luz Tengo miedo, eh Aquí hay un cuervo Unos canelones en la tele ¿Esto qué es? ¡Wow! Voy a dejar la mascarilla Pero mirad lo que tenemos aquí ¿Queréis chuches? ¡Sí! ¡Adelante, serviros vosotros mismos! ¿Bien? ¿Chuches? ¿Qué pasa? ¿Se movía o algo? No funciona Venga, despierta y comido Bueno, antes funcionaba, eh Y mira, aquí tenemos una amiguita Un montón de telarañas ¿Quieres ver con esta habitación? ¡Sí! ¡Vamos a verla! ¿Os acerréis? Vale Mirad, Leo, vale Nos podemos encontrar aquí a la gente Nos podemos encontrar un montón de cositas ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué chulo! Se apaga la luz ¡Venga, venga! ¿Quién de esa luz? Vale, hay que tener mucho... ¡Nada de luces! ¡Apagar las luces! ¡Maldita que apagueis las luces! Allí tengo miedo Hay algo rojoleo Algo se escucha en el lavabo ¡Adelante! No sé... ¡Ah, hola! Pedate con la gaca, ¿no? Vale, me acuerdo que ahí va a haber algo Pero es que no se ve No se ve Vamos a checar un momento las luces No se puede Veo qué hacemos ¡Llega la luz! Hago así rápidamente, ¿vale? No se ve casi nada ¡Wow! Vale, Leo Vamos a encender la luz Por si acaso No sé qué dice Pero... Algo dirá, ¿no? No, tenéis que luchar No quiero No quiero ¡Ah, bueno! Está Ufrasio ¡Hola, Ufrasio! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Me tienen aquí colgado con un jabón! Vale, Ufrasio Vamos a ver qué más hay por aquí, ¿vale? Mira, en tu habitación Si te atreves No me atrevo Vale, aquí ya pondré algo Vamos a abrir, Leo Sí Abre y te apartas rápido ¡Catamán! ¡Eh, cómo estás tú! Se mueve y todo Eh, papá Yo no quiero dormir así, ¿eh? Te lo aviso ¿Vas a dormir con ella? No ¡Ada! ¡Vadeleine! ¡Venga adelante! ¡Venga adelante, valientes! Vale Es que quieres prender la luz Pero decís que no ¡No, chico! Vale, no hay nada Vale Pero esto es una zona circular, ¿vale? Porque dentro no hay nada Vale Aquí tengo mi play, mi tele, muy bien Vale, bueno, nos vamos de mi habitación ¿Vamos a ver la tuya, Leo? Sí Vale, aquí ya ha encontrado una bruja ¿Vale? ¿Abres, Leo? Tienes que entrar en Leo solo No, no, no Pues toma, Leo, toma, Leo Vale ¡Venga, Leo! ¡Valiente! ¡Se te parió! Vale 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 Eh Eh ¿Para ahora? Eh Nada extraño ¡Uy! ¡Aaah! ¡Eres mi papi! Es mi papi Los esqueletos Los esqueletillos ¡Mira qué chulo esto! ¿Sí? ¡No! Mira, aquí me viene bien mi timeline este Por allí tienes más Sí, creo que tiene luces ¡Bruñito! ¿Qué te parece? Has caído en una familia de locos Pero él no se asusta, eh Ni llora ni nada Y eso que me está viendo con careta, eh Vamos a ver cuándo me la quito ¡Coco! ¿Qué pasa, Brunito? Pero le gusta la marca, la verdad Toma ¿Vamos a ver la cocina? Vamos Venga, a la cocina Mamá ¿Esta no era tu prima? ¿Esta es nuestra prima? Prima, Draculina Vale, vamos ¿Por aquí? ¿Estás en tu cámara? Para ti y toda tuya Vale ¡Estáis tardando mucho! ¿Qué? ¿No tenéis miedo? ¿Todo? A ver Es que no sé qué puede haber ¿Qué? ¡Vale, trata de susto ya! Hay una araña por ahí ¡Adelante, aviente! ¡Adelante! Soy el mayor, pero es que me da miedo Es que no sé Encienda la luz rápido y me retiro, ¿vale, Dios? ¡Dame la cámara! No, vale encender la luz ¡Es que no sé, papá! ¡Es que no está miedo! ¡Adelante! ¡Es que no me ha cologeado! ¿Hay una araña? ¡No! 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 ¡Ostras, papá! ¡No se me trae! ¡Ah, bueno! Ya tenemos la minacera, ¿no? ¿Preparada? ¡Hombre, la cena! ¡La cena, chico! ¡Ostras! Hoy puedes elegir pierna al horno O la mitad rotada ¿Tienes una manita? ¡No! ¡Un piecetito! Yo prefiero un cerebro No pasa nada También tenemos un corazón Toma, otra manita ¡Esto lo han hecho cuando estábamos en el colegio! ¡Oh, bien! Y él nos ha ayudado un poquito A montar o desmontar, no lo sé Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el Halloween? Sí Ya no hay nada más La casa de terror ¿Es más? Nada más ¿Te parece poco? Si dejan muchos likes Es que esto... Hemos testado todo el día para decorar esto, ¿eh? Sí, sí Total Bueno, familia Si os ha gustado, ya sabéis No olvidéis darle a mí Al me gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡Oh, ho, ho, ho! Ahora tengo una pregunta Si hago los deberes Me va a dar miedo Porque tengo una niña detrás Sí, sí La excusa perfecta Ándate los deberes A ver si los hace por ti, ella Estaría bien, estaría bien